Bueno, pues el partido es muy importante. La fase de permanencia ha comenzado no de muy buena manera para nosotros. Hemos perdido los dos primeros partidos y Baza viene de la otra manera, es decir, de ganar los dos partidos. Ellos tienen experiencias en fase de permanencia. El año pasado consiguieron ocho victorias consecutivas en la fase de permanencia, lo que le hicieron salvar la categoría. Y este año van por el mismo camino. Están haciendo un gran inicio de fase y su juego se basa sobre todo en los dos exteriores, tanto David García como Pablo Fernández, que son los que mueven verdaderamente el equipo. Intentar colapsarlos, intentar que no entren en el partido y a partir de ahí tendremos nuestras acciones. No, José María Balmón en principio no cuenta para este partido. Para este partido. Para este partido. ¡Gracias! 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 ¡Cifra el resto!